Respira, aire, luz Sobre el cielo a las estrellas Di mi nombre, mi amor Quizás juntos cambiaremos La divinidad de la transformación Lo más secreto se abrirá La oscuridad clara con el sol Y todos cantan la misma canción Respira, aire, amor Reunidos en el corazón Del sonido al silencio De la sombra a la claridad Pensada en luchar muchos problemas Todos los sueños debajo La oscuridad aclara con el sol Y todos cantan la misma canción Respira, aire, luz Sobre el cielo a las estrellas Di mi nombre, mi amor Quizás juntos cambiaremos Quizás juntos cambiaremos ¡Más! Gracias por ver el video